Walter, Alberto y los balditos Ayer pa' dormir en Jalaui De bebé a jugar, iré pa' la baranda Quiero diamo pa' cojana Ya pa' la jaima de culpa Ayer ayer up en multa Oye mi que tu eté Agui que me atendé Upe nere mi a poragé A mi vendé la iguna Pero hoy me avisaré Por qué Aguiré y cua' porama Da' gusto y hago co'ama De la iguana y cambiaba Hoy me nere mi a seté Se con Upe y Sabalcuel Upe n' de vez se cambiaba Provejaba a otro lado Y ya va después de hacer Epeite el cobalcuel Por el jugo a soportado A nadie lanzado A mi nadie más sé Deja tu y pa' cuanté De esta y tiepa de seta Peor en de vez De esta en el jugo a mapas de a ver De esta en el jugo a vender Papago